Bueno, no os mentía, seguimos en la siguiente parte del Shantai and the Pirates Corals Vamos, que quiero entrar ¡Déjame entrar! Que sí, ala, que sí, que ya hemos abierto A ver, vamos a cargar los candelabros que tienen cosas Oh, madre mía, como suenan las armaduras, los techos uralitos Este escenario que veis que es muy pasajero, que no tiene nada Luego saldrá en la última parte del enfrentamiento Bueno, en la última parte, en la parte final del juego He entregado la citación Vale Supuestamente el castigo es que le corten el pelo Pero el viejo de la biblioteca es amigo de ella Así que dice, no voy a dejar, no hace falta, no te van a cortar el pelo Tenemos el primer mapa de las islas prohibidas Vamos a la primera isla Ahora lo malo es volver Voy a tratar un huevo Si tuviera el sal de Risky Buu iría follado de velocidad ¡Ah, los candelabros! ¡Uy! ¡Pollitas! No sé si tendría algún barril Los barriles son para volver rápidamente al barco de Risky A ver, ¿tengo algún barril? No, no tengo ningún barril de pólvora ¡Qué lástima! Pues me toca volver andando, señores Pues ya está Voy a ir cargándomelo porque me dan joyas y me pueden servir ¡Ah, resplandor pirata! ¡Eso, eso, eso! Solo que me hace falta Lo usamos Y volvemos enseguida al barco de Risky Buu Y nos ahorramos un montón de trayectos Se agradece Ya estamos aquí Ya estamos en mapa de las prohibidas Voy a ver si puedo comprar alguna mejora para Shantae Que ya va haciendo falta Vale En la primera isla prohibida me van a dar el... No sé si era la pistola de Risky, la primera Que sí, que te suba No quiero subirme La primera isla Creo que es Isla Saliva Anda que el nombre Bueno, luego a la vuelta La gaviota tiene cara de... Pues vale Yo aquí en la vida Estoy bien Eh, Risky no viene Mira, Shantae se ha puesto una ropa que ha encontrado por ahí perdida Todavía dice que se la quite Bueno, pues ya está Vamos, venga Que habláis mucho Ojalá que casquera tienen, por favor Que me ha escupido en la cara El cabrón Le va a escupir a tu padre A ver, la sirena A ver, que te parió Yo aún no puedo conseguir ese pulpo Luego lo conseguiré No te escondas Es que no quiero que me dé el cangrejico de los huevos Ahí ¡Joder! Encima me besa Almadura, burbuja Vale Eso me va a servir Con la evoca man De eso recarga un montón de vida Lo que pasa que ahora comer Son un desperdicio No tengo tantos corazones Bueno Vamos a seguir Aún no puedo hacer la parte esta de los pilares Creo recordar El viejo El viejo guarro Para que guardemos Vale Estas chicas Dicen que Venían aquí a bañarse Y que está cerrada la piscina Vale Este jamón lo tengo que girar Porque este humo lo necesito Peste jamón Otra cosa no Pero la traducción de este juego Mola bastante La necesito para una cosa A ver que me acuerde yo Esto que era Me pregunto lo que está hasta aquí ¿Para qué? Vamos a ver Que me acuerdo yo Que había que hacer Vale Había que bajar Porque había aquí un hombre Creo recordar En una lápida Bueno No es que está el hombre muerto Está al lado de una lápida Aquí a la derecha Creo que me va a dar un anillo Creo recordar Lo de su prometida Ese anillo El anillo Lo que me hace falta Para activar las columnas Vamos a activarlas Ah Me he despedido Ajá Me va a disparar Y yo me sé Desgraciado Cago en la leche Ya me he caído abajo Joder Estoy mal acostumbrado Ahora Vale Pues ahora Hay que activar Lo de las columnas Y ahora lo que hay que hacer Es pegarle en la frente A las columnas A ver que me acuerdo Cual era la ruta Vale Por aquí no era Vale No me acuerdo Cuanto tiempo van a durar Vale La primera que hay que activar Es la segunda La segunda Vale La segunda Ya está Vale Hay que activar Las últimas Vale 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 Y vale Vamos para allá Ahora Ya hemos llegado Luego a la izquierda Hay otra cosa Pero hay que llegar Con el sombrero Me cago en tu padre Si nos caemos Volvemos a donde estaban Las chicas de la piscina Que buenas gemas dan De verdad Me cago en tu padre Ven aquí desgraciado Joder Todavía te reviento la vida Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Neta que usar algo Un chupachú de carne A ver Que tiene el aire Ahora si me puedo comer Ahora Bien Ahora voy a disparar Lo de la pesta carne La pesta jamón Por ahí no es Hay que darle aquí arriba Aquí Es para esto Puede despertarse Si hay bajantes Que huelen a jamón Le da la pesta jamón Parece que se ha pegado Un peo Pero bueno Y ahora cuando abre la boca Lo que hace es soltar Mucha agua Creo que hay aquí Un crinklebat Si A ver Mira aquí Que va de los huevos Hay que recogerla Esta Vamos a recoger La magia negra Creo recordar Que hay 20 En total De magia negra ¿Ves? No puedo todavía pasar Tengo que llegar A la piscina Donde están ellas Por cierto Me voy a curar Que me voy a arrepentir Solo te recarga La mitad Un corazón No Le va a pegar Que no sé Hay que tirarse Y ya llegamos A la piscina Donde están ellas Toda la piscina Por cierto Fanservice Como no Ahí en bañador Fanservice No me acuerdo Lo que hacía Lo de la estabilidad Del fondo Hechizo petrificante Vale Tenemos que Sacrificar a una persona Para abrir una ruta Ahora voy a ver Madre mía Que fanservice Tenemos ahí Los chicos La verdad Vamos a guardar Que la liamos Madre mía La sirena Voy a partir la vida Ah Justo Voy a ir curándome Que me voy a cagar En la madre que los parió Vamos Con el vento Aunque sea Ahí Vale Hechizo petrificante Supuestamente Si lo lees A ver lo que va a pasar Muchas gracias Muchas gracias por tu sacrificio A del peso Tenemos una nueva ruta Tenemos que tirarnos por ahí Porque ahí tenemos La siguiente parte Del nivel Bueno chicos A partir de aquí corto Que ya el video sale un poquito largo Nos vemos en el siguiente Mamiplayo Continuando A partir de esta parte Te doy lo que te debo ¡Gracias!